Hola, muy buenas a todos. Pues aquí seguimos con la segunda parte. De que nada, seguir. Que buena manera de empezar, desde luego. Directamente tirándome contra la muerte. Bueno, antes de nada, voy a ir directamente al interior de los huevos. Que se necesita la tarjeta de identificación para abrir la puerta donde supuestamente el bicho ese se ha llevado a su. Y ahorrarme el rollo de ir a la sala donde los ordenadores para mirar en qué huevos puedo mirar el interior. Directamente me meto y terminamos antes. Tarjeta de identidad. Que sirve para abrirle el campo de fuerza que está en medio. Y hay que mirar el huevo número 6 y el 1 o el 2. Nunca me acuerdo. Creo que es el 2. O sea, si acaso miramos ambos y ya está. A la sala donde hay que mirar qué huevos hay que mirar en el interior es en esta. En la parte inferior de aquí hay dos ordenadores que se iluminan en color rojo. Le das hacia abajo para mirar lo que pone y te dice que ha habido un error y tal y que puedes mirar en su interior. Ah, y también conseguimos los lanzamisiles. Un arma bastante chetilla. Guardamos que nunca se sabe. Vamos a mirar una cosa. Esperar. Hostia, no. Ahora sí. Ya está. Que no había mirado el tiempo. A ver, el huevo número 2. Vale, no. Es el huevo número 1. Acordaros siempre antes de ir a visitar el huevo número 6 para coger la tarjeta de identidad que la necesitaréis para quitar el escudo. Que ahora enseñaré dónde sale el escudo. Que es aquí arriba, justamente dónde están las caras cabreadas esas. Aquí. Justamente aquí. Así que nada, a seguir. Vale, eso espero que no vaya con doble sentido. ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere! Ahí, quédate quietecito, cabrón. Hostia, no me he dado del milagro. ¡Hala! La verdad es que los malos que salen al principio son bastante facilitos. Derrotaste a Igor. Sabe quién coño es Igor, pero bueno. Se levanta todo jamba. Sí. Vaya, por Dios. De nada, ¿eh? Que putada. Que putada. Pues nada, hasta nunca Desagradecita Vale, vale Voy a guardar antes No vaya a ser que me espachurre por ahí Y la caguemos Ahora hay que volver al pueblo mimiga Nada, otra vez a pelear contra todo lo que se mueva Hostia Corre, 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 Coris, corre Le tengo una cojonea Las cosas esas que ruedan por abajo Aunque nunca se saben ¿Por dónde andan? Ahí, me pica la ceja Sí que me he pasado un guardado Pero sinceramente creo que por aquí No me va a matar nada Eso espero Aún así solo son dos pasos Arraso con todo lo que veo No, no, noollad No, nooo No, no, no No, nooo No, nooo No, nooo No, nooo No, nooo No, nooo Ahí Me he pasado Tengo algo Nooo Villaverga. De lo que es mala suerte tiene. Ya me han jodido. Que la cagas. A guardar aquí y así. Pueblo Mimiga. La verdad es que es un bicho raro. Se supone que es... Digamos que es un perro, pero parece que va a ser una serpiente. O al menos esa fue mi primera impresión cuando lo vi. Que huevo. Villaverga. Voy. Voy volando. Aguardamos. Papotas. Está conectado a Villaverga. Lo que es. Da, da, da. Una de las mejores canciones del jueguetillo. Pues... Santa. Hay que ser tonto Bueno, así de paso aprovecho Y subo y lanza pepinos Hostia Hostia, que casi me mata Vale, ya veo que hay que tener cuidado con ese Porque jodo La llave de santa Bueno, bastaría que saliera hostia de ahí Ay, quiero el nivel 3 No me invitas a nada A un trago Eh, que bien me conoce Vamos Vamos a guardar Me encanta guardar Vale, una nueva arma La bola de fuego Bastante chetilla Vale, ahora hay que ir a casa de Chaco Así no tengo que... Pues si muero no tengo que estar hablando con ellos Primero va a subir esto Dios, creía que se me iba a tirar en la cabeza Hostia, no Ay, 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 que no me decido con la munición Saco la arma Si veis que me paro de repente es que estoy mirando el reloj No No Uy A tener cuidado con ese hueco Que yo me caí ahí como cuatro veces seguidas No sé cómo, la verdad Para Casa de Chaco Un poquito mariposón Vamos a guardar Que me encanta guardar A ver No sé Si a ti te parece Eso no irá cuando ve el sentido, ¿verdad? Vale, menos Tenía que hacer Muérete Vale Se me termina el tiempo Así que nada Así que Si os ha gustado Suscribiros Comentar Y esas cosas Bye, bye